Pues en China, como ejemplo, sin más, esos puntos que les he mostrado, suelto, en Taiwán, es decir, no todo Taiwán, sino solo algunas etnias, por ejemplo, en las montañas más elevadas de Taiwán, o en Vietnam, lo mismo, no es todo Vietnam, la mayoría de Vietnam son pentatónicos, tienen sus cantos, incluso como los nuestros, porque tenemos el occidental también, pero en determinadas etnias, normalmente aisladas, altas montañas, o algo así, persisten todavía tradiciones de este tipo. Él es Izalí Centovsky, ahora actualmente está en Estados Unidos, es de origen soviético, es también otro de los colegas de Jordán y de todos estos que han salido, y es el que se ha dedicado mayormente, en los últimos 20 o 30 años, a estudiar las producciones polifónicas de los pueblos asiáticos, las pocas que hay, apenas hay, en Asia apenas hay. Él es el que más ha contribuido a este asunto. Y también le dieron el premio a los japoneses en fin de año. Y aquí tenemos, de la India, también esos cuatro puntos que se señalaron encima, el resto de la India no, tiene escalas muy raras, como tendrán en el, unos cortos que ya les diré que han de ver, para entender ciertas cosas de las escalas, o sea, pues tonos diferentes, es decir, como escalones de diferentes tamaños, o algo así, pero muy curiosas, pero polifonía en pocos lugares, en esos que he señalado. En este caso la India son los Asam, esa es la India, que deben buscar. En Youtube pueden encontrar cosas distintas, si te creas Asam, te mueves un poco, pues las habrán subido ellos u otros, que no las haya subido Izali, o en otros, la gente sube cosas y las puede encontrar. Gracias por ver el video.